Música 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 Morrías mal Juanita Y en tu boca chiquitón No asume más La burla de mi amor Te adoro yo, Juanito Yo tuve un saino ligero, de buena sangre y vistoso Con un chapea aún más brilloso, el astro sol que venero Envidia del empago entero, era mi saino mental Y al verlo tan afamado, por su descereza y su venido Se concertó un desafío, del saino contra un tostado Luego se formalizó, la lamentada carrera Con mucha gente de afuera, que voluntaria asistió Y la plata se jugó, con entusiasmo arraigado A la vez que emocionado, una parte del gauchaje Y gritaba con gran coraje, de ganas a irlo al tostado Bueno, en fin nos preparamos, aguardando a la bandera Que la señal nos hiciera, como diciendo nos vamos Recuerdo que nos miramos, con un odio bien marcado Y al tiempo de haber largado, de la inmensa gritería Con más potencia se oía, de ganas al saino al tostado Y saino lo aventajaba, sin castigarlo siquiera Y el contrario como quiera, por avanzar se esforzaba Al cohete lo castigaba, por colocarlo a mi lado Era mi triunfo marcado, pero la suerte malvada Hizo que en una rodada, venciera al saino el tostado Mi saino se poraturó, la mano hizo saliento Pero señores, confieso, que injusta ley no perdió Luego mi saino murió, y yo pobre y desdichado Solo conservo el recado, y el recuerdo hasta que muera De aquella triste carrera, del saino con el tostado